Talmud de Mashiach Le fui de acuerdo al Sefer de Matiyahu El nacimiento de Yeshua fue así Estando desposada Mirjam su madre con Joseph Antes de que se juntasen se halló que había concebido del Ruach Elohim Del Ruach Hakodes Joseph su marido como era sadí como era un justo Y no quería infamarla quiso dejarla secretamente Y pensando en esto he aquí un malaj de Adonai Le apareció en sueños y le dijo Joseph hijo de David No temas recibir a Mirjam tu Isha tu mujer Porque lo que en ella es engendrado del Ruach Elohim Del Ruach Hakodeses Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto aconteció Para que se cumplice lo dicho Por Adonai por medio del profeta cuando dijo He aquí una doncella He aquí una doncella, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Immanuel Que traducido es Elohim con nosotros Y despertando Joseph del sueño Hizo como el malaj de Adonai le había mandado Y recibió a su Isha, su mujer Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito A su mejor Y le puso por nombre Yeshua Esta es la besora que encontramos en el Sefer de Matiyahu En el Perej 1 En el capítulo 1 Del 18 al 25 Que tengo que compartirles o que tengo que decirles con respecto a esto Con respecto a esto Quiero tocar el tema Donde aparece Y dice Y pensando él esto He aquí que un malaj de Adonai le apareció en sueños y le dijo Joseph, hijo de David, no temas recibir a Miriam Nosotros sabemos que estos son textos Cronológicos Son textos históricos No solamente son Besorot Sino también relatan Quienes son Quienes son los que relatan esto Son como periodistas de su tiempo Gente de su tiempo Gente que vivió en los tiempos de Mashiach Y escribió Y que Akadol Barujú permitió Que fueran los textos que hoy día vienen a nuestras manos Precisamente Aquí corroboramos lo de las genealogías Porque si Joseph era conocido En su tierra como Joseph Ben David Como Joseph Hijo de David Está corroborando una vez más en este texto Que él era descendiente de David Bueno Vamos a ir a otro punto que quiero tocar A un punto que es controversial Precisamente por una enseñanza rabírica nuestra Que tenemos Y es la parte Donde Él precisamente le está diciendo No temas recibir a Mirjan Tu mujer Porque lo que En ella Engendrado Del Ruach Hakodesh es Retomo lo que hablamos En la clase anterior De que todo Depende de nuestra Emuná Si lo queremos aceptar O si no lo queremos aceptar Pero es el Ruach Elohim Que nos da testimonio A nuestro Ruach De que es cierto Por ejemplo No existe No existe Una prueba Científica Que nos pueda Lo digo de otra forma No tenemos El video de seguridad Que nos muestre Que realmente Elohim nos creó Haciendo Un muñequito de barro Y soplando su Ruach En nuestra nariz Nariz Tu lo viste Yo lo vi Hay alguien que lo vio Algún Rabino lo vio Solamente tenemos Algo que está escrito En la Torah Y quien escribió eso En la Torah Y como sabemos Que es verdad Pero cada uno de nosotros Ha sido dotado De un Ruach Y ese Ruach De donde proviene Proviene de Elohim Por eso El Ruach Elohim Da testimonio A nuestro Ruach De que es así Y así Como cuando nosotros Somos Nuestro Ruach Es despertado Para aceptar Lo que el Ruach Elohim Nos muestra Y la veracidad Que nos muestra De los textos De la Torah Esa misma función El Ruach Elohim O Elohim A través de su Ruach Hace en nosotros Cuando nos muestra Estos textos Pero en últimas Es una decisión De Muná Porque yo puedo Decidir Y decir Yo no creo Esa versión No me convence No creo Que vengamos De un muñequito De barro Que sopló Elohim Su Ruach En él Como puedo decir Si lo creo Y lo acepto Porque el Ruach Me está dando Testimonio De eso Así yo no lo haya visto No haya estado allí No haya estado presente Pero si comparamos Estas dos versiones Son similares Si Elohim Creó todas las cosas Elohim creó Todo Todo lo que existe En el universo Él puede hacer Con todo lo que creó Lo que quiera Él pudo habernos tomado No del barro Él pudo habernos tomado De un árbol Del agua Hubiera podido quedar Escrito bueno Y tomó En su palma O tomó Y sacó Una gota de agua Y sopló en ella Y salió el hombre Entonces Si él es el dueño Del barro Y sabemos Que producemos Del barro Somos tierra Y la tierra Volveremos Nuestra parte física Sabemos que su Ruach Viene de él Porque él lo insufló ¿Qué es un óvulo? De una mujer virgen De una doncella De una alma De una betula Que son las dos palabras En hebreo Que se usan Para una doncella ¿Qué es? Pues barro Lo mismo Solamente que él Tenía que hacer Una diferenciación Porque esa es La gran diferencia Que hay entre Mashiach Ben David Yeshua Y cualquier otro ser humano Esa es la diferencia Entre él y Adam Que Adam Fue creado De la tierra Mientras que Yeshua Es engendrado Es engendrado De un ser humano Pero viene siendo Algo muy similar Porque ¿Qué es? ¿Qué es un óvulo? Un óvulo Es barro Un óvulo Viene de la tierra Un óvulo Viene de un ser Creado de la tierra Sacado del costado De De Adam Pero vemos que el procedimiento Es el mismo Así como Elohim Insufla Sopla Pone Su Ruach En una figurilla De barro Que él crea Que él hace Decide Hacer lo mismo Con Mashiach Insufla En el óvulo De una mujer Y engendra La parte física La sustancia física En la cual Va a albergar Aquel que está escrito En Gizayón El principio De la creación De Elohim El alma De Mashiach Que también proviene De Akadot Barujú Como de donde proviene Tu alma Y mi alma La alma de Mashiach Proviene de él Él es su Elohim Es el Elohim De Mashiach Él mismo dice En Gizayón En Apocalipsis Al que venciere Le haré Columna En el templo ¿De quién? En el Beit Mikdash ¿De quién? De mi Elohim Yeshua siempre le dijo A él Elohim Y vemos Que es un acto similar Un acto Que está escrito Está registrado Pero que nosotros En últimas En Emuná En fe Decidimos aceptar Y creer Lógicamente Lógicamente El único Que puede darnos Testimonio De todas estas cosas Es el Ruach Elohim A nuestro Ruach Pero si somos sensibles Si no podemos cuestionarlo Todo puede ser cuestionado La existencia de Elohim Puede ser cuestionada Pero precisamente Elohim Es el que reargulle Y Elohim Es el que nos llama Por eso Nadie puede venir A su hijo Si no es el padre El que lo trae Por eso No somos nosotros Los que hemos escogido Sino él Quien nos escogió Porque a menos De que el Ruach Elohim Sea El que te de la convicción De que eso es así Y tú Por un Por Emuná Lo creas Todo Puede ser cuestionado Pero Al punto que voy Es que no es un punto Válido Para negar La forma Como fue engendrado Mashiach Porque podemos Creer Que él Paró la tierra Podemos creer Que él abrió el mar Podemos creer Que él en seis días Hizo todo el universo Podemos creer Que él Creó al hombre Del barro Pero no Podemos creer Que creó La parte física O engendró La parte física De su Mashiach De un embrión Entonces Verdaderamente Es un pretexto Para aquellos Que no desean Aceptar Que él es Mashiach Porque el oí Puede hacer Todo esto Y es más No es la primera vez Que lo hacía Ya lo hizo Con un muñequito De barro Porque no lo podía Hacer Con un embrión Con un embrión Había una señal Que se iba a dar Como dice Todo esto Aconteció Para que se cumpliese Lo dicho Por Adonai Por medio del profeta Cuando dijo Y que profeta Isaías Estaba profetizado Y aquí Y es la palabra Es la palabra Que usan Betula Es virgen No Alma Alma Es jovenzuela Esto Y dice Y aquí una virgen Concebirá Y dará a los un hijo Y llamará a su nombre Immanuel Yo quiero decirles algo En hebreo La palabra Alma Y Betula Son exactamente Como en español La palabra virgen Y doncella La misma Cosa La misma Cosa Porque si quisiéramos Decir Jovencita Diríamos Cheira Una Cheira No Una Alma Alma Y Betula Es lo mismo En la tradición Rabínica Lógicamente No va a ser lo mismo Porque tenemos Que negar La concepción Divina Del óvulo De Mirjam Por el hoy Es obvio Que los detractores De Masías Los que no lo quieren Aceptar Digan Que no es igual Pero si vamos Al punto De vista Netamente Lingüístico Es exactamente Como la diferencia Entre doncella Y virgen No hay Ninguna Diferencia Alma Y Betula Es lo mismo Y lo otro Por lógica El hoy No iba a dar Una señal Que no es señal Cuando el Habla a sus profetas Y los pone a profetizar De que dará señales El nunca va a decir Y daré Una señal Para que creáis Y entonces Lloverá en invierno Y la señal Será Que una mujer Parirá con dolor Sus hijos No Porque son cosas Naturales Que suceden Son cosas naturales Que ocurren Hay gente Que dice Que la señal Era Que antes De que Mirjam Tuviera su primera Menstruación O sea su menorrea Ella iba a quedar Embarazada Pues yo te digo Una cosa No es señal Porque hay muchos Casos Que se han dado así Y tu los puedes encontrar Hay muchos casos Médicos De niñas De 9 10 años Que no han tenido Su primera menstruación Y quedan embarazadas No alcanzaron A menstruar Precisamente Porque ese óvulo Que se desprendió Fue fecundado Exactamente Días después De ser desprendido Y no murió Y por eso No hubo Sangrado Pero no es una señal No es algo Sobrenatural Y nosotros Tenemos que entender Que Mashiach Tenía que ser Sobrenatural Porque tenía Porque tenía Que tener un cuerpo Perfecto No un cuerpo Que viniera engendrado Por genética De hombre Porque el hombre Cayó Pecó Pero tenía Que tener Una parte Física Para poder expiar Por nosotros Nuestros pecados Él tenía que ser Un cordero Sin tacha Y precisamente Los detractores De esta profecía Pues realmente Están negando La capacidad De Elohim De hacer algo Sobrenatural Bajándola A un nivel Simplemente De que una joven Iba a dar a luz Esto es Burlarse De Elohim Esto es Rebajar La capacidad De Elohim De decir Que iba a haber Algo como señal Que es algo Común Y corriente Que muchas veces Se da En muchos países Subdesarrollados Del tercer mundo Las niñas Muchas veces Son abusadas Y muchas veces Ocurre esto Son abusadas Sexualmente Desde jovencitas Y ni siquiera Pueden llegar A tener su primera Menstruación Y quedan embarazadas No es algo Sobrenatural Pero sobrenatural Si era Que una mujer Que no fuera Tocada por su esposo Como aquí Aparece el testimonio Y quedó escrito Precisamente Para que supiéramos Que la señal Sobrenatural Venía de Elohim Pero aún Ni siquiera Creemos al testimonio O muchos No quieren creer Al testimonio Que quedó registrado Joseph Constata esto La historia Constata esto Pero igual Ese paso De Muná Como el que quiere Creer en Elohim O el que quiere Creer que en el monte Sinaí Fueron entregadas Sus misbos O como el que Quieren creer En el Lanjabá No nos es quitar El padre El padre El padre nunca Va a intervenir En la decisión Nuestra En el libro El vendrío De aceptar O no aceptar De creer O no creer Pero esta es la historia Del nacimiento De Mashiach Por eso Él es un ser Único Por eso Su sangre Era única De otra forma La sangre De cualquier Sadik Hubiera servido Para expiar Por nosotros Conforme Está registrado En el profeta Isaías De que un hombre Moriría por el pecado De todos La sangre de Gandhi Hubiera servido La sangre De Bar Kokba La sangre De cualquier Justo Hubiera servido Pero solamente Podía ser La de aquel Que fue Engendrado Directamente Por el Ruah Jacob Porque tenía que ser Un cuerpo Sin mancha Sin tacha Sin pecado Yeshua Hamashiach Después